Música Música PEPARATE Música 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 Ay madre mía como roncas hermana ¿Qué pasa, qué pasa, hermana? ¿Cómo roncas? Creo que me he dormido con la ropa ¿Qué dices? Hermanas, hermanas, hermanas Hermanas, vamos a... Bueno, nos vamos... Yo voy a hacer mientras un trabajito Vale, voy a hacer el desayuno A ver, espérate Bueno, ya está hecho, ¿sabes? Ok Yo me pido pancakes ¿Pancakes para ti? Bueno, hay una galletita que sobró de ayer Que se muere Es que he visto a mi armada desnuda A la papelería, chicas ¿A cuál de las dos? A una pap... Las dos Ah, Bunny Papelería Chicas Venga, vamos a la papelería Espera, que me voy a dar una ducha, please, sal Que... Hombre, bueno, ya de paso hago popó No, que huele Si huele mal No, 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 ahora me voy Ahora me voy Bye bye, bye 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 Vale, vale, gracias Ahora me ducho Ay, madre mía Oh, 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 oh ¿Qué hace la puerta de nuestra casa abierta? Y encima está lloviendo Ay Se me han colado Oye Pervertida El desayuno más bueno del universo También me voy a comer Eh, voy a preparar mis hermanitas Ay no Eh, aquí Mira, mírale el chat Mira Que no me apetece A ver, me llaman es kawaii hoy Me encanta ahora mi prim... Nuestro primer día Pervertida ¿Por qué te bañas con la ropa? Venga, anda, vamos A la papelería Pervertida Pero que señada Que señada Eh, venga, nos vamos por aquí ¿Vale? Yo me voy con Bunny Y tú te quedas ahí Vamos Bunny Venga, vamos Bunny Vamos a la papelería Es que vamos a comprar nuestros libros Y nuestros materiales escolares Oye, que bien Que no se han dejado entrar en el equipo Tenemos esta chaqueta tan guay Esta ropa Eh Voy a ponerme aquí Buenas Eh Buenas Queríamos Queríamos Ostras, ¿qué es esto? Queríamos Tres carpetas Eh Carpetas Carpetas Eh Tres Bolis O sea Bolis Eh A ver, ¿qué más tienes? Pero necesitamos los libros Nos faltan Sí, sí Y folios Tenemos todos los libros Menos los de castellano Nos faltan los libros de castellano Sí, music Tres Pero voy a buscar Tres libros Esfera Vale, les he puesto un sic tres Eh Fo Papeles Ya está Pape Papá Le voy a poner Papeles Eh Ok Vengan a pagar ¿Es un libro de castellano? ¿O cuál es? No sé Creo que no A ver Tenía la tapa azul No, verde No, no, no Ok, pone Ok, vengan a pagar ¿Cuánto es? Hay una señora Que fue de mal Eso se le haría mal Todo es Vale Le pago yo, pagas tú Bueno, yo le pago yo Pago yo No, treinta Toma señora Bueno Adiós, gracias Adiós Que tiene bien claro Adiós, vale Vale Aquí piden dieciocho Pues toma dieciocho Dieciocho Mero para todos Mero para todos Gracias Gracias Adiós Venga, vamos a prepararnos Muchas gracias Hay que cerrar la mochila Espera Esa señora es sola del cole No es posible Sí Me suena bastante Señoras Sois profes del cole Pero Esta Esta no es del año pasado No es del año pasado Si lo sois Si lo sois Al cole Vale Si lo son Lo sabía Lo sabía Bueno Nos esperamos Fine Ah, está lloviendo Está lloviendo Está lloviendo Vamos a esperar aquí Aquí, aquí, aquí Vamos a esperar a que abra Ya he abierto Ya he abierto Ahora abierto ¿Qué toca ahora? A ver, qué taquilla Toca ahora A ver Madre mía, estoy súper demasiado Mi taquilla es la número 18 Es que no lengua No lengua No Bien, esta es mi taquilla Voy a coger las cosas Voy a coger las cosas de mi taquilla ¿Ves? También Listo, ya lo tengo Yo me siento en el medio Me lo pido Me lo pido Me lo pido Queen ¿Qué? No Hay un zombie Hay un zombie Es mi hermana No puedo Ya pasó la lista Chicas Silky Ya está Presentísima Presentísima Estoy súper presentísima Me ha dicho Queen Y le he puesto presentísima ¿Qué es eso? ¿Qué te ha pasado? A la playa Ay, hija mía Pues que he ido demasiado A la playa Parece ser una patata Vale Zombie Que no soy un zombie Voy a poner ¿Puedo ir al baño? ¿Puedo ir al baño? Vlogs Con Idenia Con Idenia Con Idenia Y Bani Sí, sí Que yo quiero cambiarme la piel Sí Baño Baño ¿Pero por qué ¿Puedo ir al baño? ¿Puedo ir al baño? Ah, que se me han cambiado las teclas No sé Al baño ¿Ves? Al baño Bien hecho Bien hecho Bien hecho Venga, vamos Venir, chicas Nos vamos a escapar de clase Y vení, vení ¡Ah! Me he cambiado la piel Ya de paso Me he cambiado la piel Pues además Yo de paso Me voy a tomar un batido Y esta sala está prohibida Pero bueno Mirad todo ¡Esperad, chicas! Venid a esta sala Que está prohibida A beber Eh... Y lo voy a meter en la taquilla Ay, este me encanta Era justamente el que iba a coger Qué triste Lo llevo ¡Ay, no! ¿Pero qué haces? ¡Ah! ¡Quién está aquí! ¡Quién está aquí! ¡Quién está aquí la profesora! ¡Corre! 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 ¡Qué bonito! ¡Júrame! ¡Ya estamos rodeadas! Yo no me lo he llevado clase Pues ahora me voy a llevar Un trozo de pizza clase ¡Corre! ¡Corre! ¡Antes que nos pillara! ¡Yo! Tarta Tatará Era ser una vez un poís feliz Era ser un poís feliz Ya de paso me cojo algo de beber Vale, eso también Es que tengo mucha sed Tatará Tatará Este Casi me pillan Casi me pillan Casi me pillan Eh Y Rocío No veo otra profesora Y Rocío ¿Qué es eso? Yo quiero Rocío A lo mejor la otra profe está mala o algo No, aquí acaba de venir Hola profe, ¿qué tal la life? Buenas Yo soy de mate, es ok, profesora mate I will finish everything I tour Yo me pillo leer la pizarra Puedo leer, puedo, puedo leer Y ponerle, puedo leer Y ponerle, puedo leer I will finish everything I taught Bien, I'm the best Llora Niño dime que sí, por favor Oye no, ve a clase Me voy a comer tus cosas No, no No Te odio Te odio, te odio, te odio Te odio Bye bye Para people Que no me deja leer YouDE Se han ido a comer Level Hoy estoy aquí Se han ido a comer Bueno, voy a leer Voy a leer Era hace una vez Un cuento llamado Chorus Magnificus Supremus Que su nombre empezaba por ese Una vez Ponerle la tarea Que eso es la tarea Eso lo he escrito yo con todo en mi contado Bueno, era hace una vez Chorus Magnificus En el juego Flia Facility Dio con su No, con su mazo A Edenius Magnificus Que Tenía una bebida y bailaba Y bailaba Iba y bailaba Oh no, Edenius se fue Pues ponte bien, anda Pero 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 Porque estaba haciendo una obra de arte Pues no No, en obras de arte Era un cuadro De Picasso Oh my god Oh my god Oh my god Oh my god Hola señora ¿Puedo entrar la señora? Pues nada Vi a clase La tenemos que abrir nosotras Oye, tengo a abrir Bueno, las puertas del colegio siempre están abiertas Así que Toca cambiar de clase, ¿no? No sé Pero lo que sí sé es que me voy a beber cosas Y me voy a comer esto Cereales Bien, ¿tú cómo haces? Uy, maté con la mejor profesora de la galaxia Está al fondo del todo ¡Bien! Eh, me ha cerrado la cara Hola Tengo Mira, ahí tenía Tengo un cuaderno multicolor Yo también Presente Presente Pum, pum Mira, me he puesto Presente perfecto Simple Has dejado Con la duda Eh, a ver Es presente perfecto Presente simple Porque hay gente más grande que nosotros en clase Habrán repetido Ostras A ver Voy a verle Eh, al baño Baño Al baño Al baño Ah, no Vamos al director A ver Esa vez sí que sí Nos vamos a por Más comida, eh Que ya Me dura mucho la trepa Y a mí Jugamos un poco Vale Venga Eh, yo marco tu portería Gol Justamente Gol magnífico Gol magnífico Bien, nos anima, nos anima Nos anima Eh, 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 eh Se fue la pelota y se fue y nunca volvió Es mía Es mía, es mía, es mía No, porque me he sentado No, porque te gusta sentarte No, 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 no es una profe que estaba sentada bien con... que estaba sentada, ¿no te acuerdas en clase? Sí, pero no es una profe, eso es sentarse No es el profe Espera, ¿ha venido Rocío? No, no, qué susto Ha dicho Queen ¿Te está llamando? ¿Por qué? ¿Por qué? Debe ser otro amigo ¡Bien! ¡Yo también quiero! ¡Me comí! ¡No! ¡No vale! ¡Que se lo ha mirado la tarta! Esta señora, eh, mira, la tarta no vale ¡Eh, que saco yo! ¡Que saco yo! ¡No vale! ¡Que saco yo! ¡Que saco! ¡Oye, mala people! Pero voy ganando 3 a 2 3 a 2 Pero qué bien que nadie está haciendo Educación física y hace que no nos peguen Oh, creo que la profesora Ha dicho que volvamos Yo no quiero meter el lío Oh, está subiendo La profesora está ahí Also, se lo hacéis Los chicos, vengan Uff, qué cansности ¿Qué? ¿Qué le stem? Uff, qué cans, año ¡Madre mía! ¡Pero ahí venía! ¡Pero aquí! ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí! ¡Es de mí! ¡Mario! ¡Quiero el libro azul! ¡Si no, no lo leo! ¡Yo lo tengo azul! ¡La, la, 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 la! ¡Ay, manita! ¡Hola, people! ¡Hola! ¡Ah, yo también! ¡No tenía un azul muy bonito! ¡Pero se me fue! ¡Qué bonito! ¡Ese! ¡No, porque siempre se me va el azul! ¡Pues no toques el azul! ¡Este, bien! ¡Tengo azul! ¡Tengo azul! ¡Tengo azul! ¡Tengo azul! ¡Sí! ¡Sí! ¡Toca cambiar de clase! ¡He puesto dos! ¡Sí! ¡Cambiar de clase! ¡Tocan! ¡Ah! ¡Faltan dos minutos! ¡Mmm! ¡Después toca almuerzo! ¡Almuerzo! ¡Almuerzo! ¡Eh! ¡Panel! ¡Panel! ¡Aguanta! ¡Ya te siento atrás! ¡No! ¡Madre mía! ¡Ay! 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 ¡Faltan dos minutos! ¡No! ¡Faltan dos minutos! ¡Sí! ¡Me ha tocado el huevo! ¿Por qué? Y yo, por favor, que cerro, su perro. Solo digo, miradme el libro, me he esforzado mucho y seguro que me pueden... Por favor. Oye, está colado. Me duele la barriga. Wow, Sasuke, eso te pasa por comer tanto. ¡Sasuke! ¡Sasuke! Voy, voy arriba. Bye bye. ¡Y arriba, bye bye! Te espera ahí. Pero hay que coger lo que queramos de comer, ¿sabes? No sé para qué están abiertas las puestas. Ah, bueno, pero si viene alguien tarde. A ver, ¿qué me voy a coger hoy? ¿Es en serio? ¿He sacado un 1? Pone no, era mentira. ¡Yay! Te espero arriba. Estoy muy triste. Tengo un 10. ¡Hermana, estoy muy triste! ¿Por qué? ¿Por qué quieren hacer esto? Me duele la barriga, me quiero ir a casa. ¿Por qué me duele lo que voy a hacer? ¿Dónde estás? Arriba del todo. Ok. ¡No! ¡Sí, lo siento! ¡No lo hagas! ¡No! 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 ¡Bueno, me da igual! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mi pies! ¡Mis pies! ¡Mis pies! ¡Mis pies! ¡Me murió la Queen! ¡Ayuda! ¡Le cogen brazos! Vamos Y porque llevas pavo Pues nos tenemos que saltar en el cole No, vamos a decirlo a la profesora En clase de mate Ayuda Ayuda, por favor Ven profesora ¿Quién fue la profesora? Yo creo que era clase de arte Esto lo he dibujado yo Esto lo he dibujado yo Esto lo he dibujado yo Me ayuda Ven a la clase Ven a la clase Ven a la clase Vamos a curarte No, no, no Al baño Te tienes que curar Ya te lo he dibujado yo Yo lo he dibujado todo ¿Cómo dibujas con pavo? Qué bonito Que te revisa el pie Que te llevo al baño Que te llevo al baño A revisarte el pie ¿Qué? Me voy a casa Que me encuentro muy mal ¿Vale? Ya me dirás lo que pasa Vale Te he rompido un pie Sí Me voy a dormir Y nos vemos mañana Vale Bye 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 Te tenemos que llevar a tu casas ¿Quién es? Buenas noches Te llamo Ring 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 ¿Qué? ¿Qué? Que me tengo que ir a dormir Que me encuentro muy mal Y veo el médico Y me dicen que tengo la gripe Oh my god Oh papay 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 Ah Una señora tiene poderes Uy 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 Este cuadro A ver Que es que se me da muy bien arte ¿Sabes? Se me da muy bien Este era poder Mi guau Sí Gracias Es que me ha sido todo el perejón Me ha sido todo el perejón ¿Qué te pasa? ¿Escucháis eso? ¿Es que era del bate? Ostras Me da cosa ese sonido Ahí ya veis Si alguien estaba en el baño Ah Que asusto Tiene la cosa Este sonido ¿Sabes? Me dan un sonido Vale Voy a ver Un poco de agua The water And the potato Ok no Tiene estas triste Es que me hice daño Por fe Por fe Sano Aquí Que viento con La batería HastaTON Quizás Dis Sólo quiero chico Me Deirde Chico Chico El calino Chico 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Y mañana les doy! ¡Y mañana les doy! ¡Cúense, ¿bú? ¡No es así! Sí, te gusta, te gusta nuestra melodía, sabes que está súper chula, está muy chula el sabor chula. Segunda parte próximamente.